Existen personas que nacen con un poder especial, el poder de cambiar el mundo. Soy Laura Otej y he sido campeona olímpica. Estoy en Embera desde hace 20 años. Este pabellón de deportes lleva mi nombre y estoy muy contenta. Grupo Embera. 40 años demostrando que todos podemos ser los mejores en algo. Gracias. 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 Gracias.